¿Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila? ¿Puede activar el micrófono, diputado? Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para dar mi respaldo al proyecto, creo que es un proyecto importante. Felicitar a la autora del mismo y lógicamente no redundar en más conceptos, porque lo que se ha vertido, lo que se ha dicho por los diputados que me han antecedido y las diputadas en el uso de la palabra, es lo que yo pienso. Así que simplemente eso y creo que esto es un gran avance en la protección de niñas, de niños y adolescentes. Así que felicitarla nuevamente a la autora del proyecto y sí, simplemente hacer reserva del uso de la palabra para la parte de comunicaciones que quiero hablar algo con respecto a la pandemia. Nada más, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.